Estimado colega, en este vídeo le voy a presentar la programación de la TV y la radio correspondiente a la semana 2. Bien colegas, aquí tenemos la programación de la TV correspondiente de lunes 4 al sábado 9 de abril correspondiente a la semana 2. Bien, tenemos la programación del nivel inicial del lunes 4, el miércoles 6 y el viernes 8. Tenemos el nombre de los programas y las competencias que se va a trabajar en cada programa. Lo mismo en el nivel primaria, en este caso el nivel primaria tiene programación el lunes 4 de abril y el miércoles 6 de abril. Bien, aquí están los nombres de los programas y las competencias que se va a trabajar en cada programa. Lo mismo tercer y cuarto grado, quinto y sexto grado. Bien, lo mismo que el nivel secundaria, también tenemos la programación del nivel secundaria. En este caso tienen programación el día martes 5 y el jueves 7. Aquí están los nombres de los programas, las competencias que se va a trabajar en cada programa. Ya lo mismo tercer y cuarto de secundaria y quinto de secundaria que tiene tres días de programación. Bien, abajo tenemos el horario de PRITE, el horario de SEBE, semana 2. En la carpeta que les voy a compartir también van a encontrar la programación de la radio correspondiente a la semana 2, que va desde el lunes 4 de abril al 9 de abril. Bien, estimados colegas, espero que este video y este material sean de su utilidad. Gracias.